Buen día, presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi nombre es Daliri Oropesa, soy del medio de comunicación Piedepágina.mx. Traigo dos preguntas de dos diferentes temas, si me permite. El primero tiene que ver con una protesta que hay ahorita afuera de la representación de Puebla, en la carretera Puebla-México en La Libre y afuera de la Fiscalía de Puebla, ya que son cuatro comunidades nahuas que definieron en asamblea que no dan permiso a los empresarios de Ciudad Textil de construir un drenaje de desechos tóxicos, un drenaje industrial que además los empresarios han querido manejar como pluvial, pues porque estas comunidades saben lo que pasó con el río Atoyac. Piedepágina ha dado seguimiento, ha visto cómo las maquinarias, los ingenieros van acompañados de policía estatal e incluso la Guardia Nacional se ha presentado en este caso, pues para garantizar más bien el derecho a los empresarios. Sin embargo, estas comunidades nahuas del municipio de Juan C. Bonilla ya han decidido bajo usos y costumbres en diversas ocasiones que no quieren este proyecto para su comunidad y sobre todo para el río Metlapanapa, que es en donde desembocaría todo este drenaje industrial. Incluso no nada más ha habido represión, sino que hubo un caso de encarcelamiento injusto del defensor de la comunidad, del defensor del territorio Miguel López Vega, al cual liberaron ayer, pero durante esta semana pasada lo detuvieron justo después de que fue a entregar una acta de asamblea en donde la comunidad determinó tener un sistema político de usos y costumbres ante los constantes atropellos que han sufrido por querer imponer este proyecto. Entonces, fue a entregar esta acta de asamblea y justo después de salir de la dirección de gobierno de Puebla, lo aprendieron, estuvo casi una semana detenido en un penal con diversas irregularidades en su detención, ayer lo liberaron, sin embargo, las comunidades dicen pues no hay un paso atrás por defender su río y pues cómo su gobierno puede garantizar, en coordinación con el gobierno del estado de Puebla, pues que estos pueblos nahuas ejerzan su derecho al medio ambiente, a la libre determinación de los pueblos y a defender de manera legítima lo que les pertenece, su territorio. Y esta sería la primera. Bueno, pues aquí tiene que intervenir el gobernador. Yo celebro que hayan dejado en libertad a este dirigente. Tengo información porque es un tema que se está tratando en las redes sociales y se hablaba de que era el primer, me llamó la atención eso, el primer preso político de la 4T. Entonces, celebro que ya no tengamos presos políticos de la 4T. Presidente, pero con tantos atropellos no amerita cancelar este proyecto. No, 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 desde luego que sí, no termino. Lo que pasa es que quiero decirte que me llamó la atención eso, el primer preso político de la 4T. Entonces, si ya lo liberaron, lo celebro, porque yo no quiero tener, o sea, no queremos nosotros que haya presos políticos, cero presos políticos, cero tortura, cero masacres. Reitero entonces la pregunta, presidente. Entonces, que el gobernador atienda este asunto por lo que corresponde a nosotros, que le tenemos confianza al gobernador de Puebla, a Miguel Barbosa. Por lo que corresponde a nosotros, le voy a pedir al secretario de Medio Ambiente que atienda esto de inmediato. A partir de hoy va a estar ahí el secretario de Medio Ambiente. Sí, porque con tantos atropellos no ha sido nada más la entrada de maquinaria sin permiso, no ha sido… o sea, no han presentado ninguna manifestación de impacto ambiental, ningún permiso ni de Conagua ni de Semarnat. No conviene la cancelación de este proyecto ante tantos atropellos, ya ve que hasta le adjudicaron el primer preso político. El secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, que nos presente un informe. Yo le tengo confianza a él, que es un hombre recto, íntegro, honesto, ambientalista, además experto, ese sí experto, porque hay quienes se hacen pasar de expertos y no lo son, pero Víctor es de primera. Y lo más importante es un agente honesto, incapaz de permitir un abuso o algo que afecte a una comunidad. Creo que de esa manera podemos atenderlo. Le voy también a pedir al coordinador, director nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, que vaya también a los dos de esta forma. Gracias. 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 Gracias.